En la última emisión del programa Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, difundí mis análisis de sangre y de orina. Me sumé así a la campaña Mala Sangre, de la Fundación Bios, que pretende establecer si los 250 millones de litros de agrotóxicos que se vuelcan todos los años sobre los campos son, como presumimos y tememos, una amenaza para nuestra salud, o son inocuos, como pretenden aquellos que suponen que una agricultura completa y absolutamente lejana a la naturaleza es algo que no nos afecta. En mi sangre apareció Metoxiclor, un insecticida de la familia de los órganos clorados, aquellos que se acumulan en la grasa y que el organismo es incapaz de eliminar. Pero también apareció en mi orina Glifosato. El Glifosato es ese veneno, como todo veneno diseñado para matar, que se vende junto con la soja transgénica porque mata todas las malezas, menos ese cultivo que está modificado genéticamente para ser resistente precisamente al Glifosato. En la Argentina, en solamente una década, se multiplicó por 10 la cantidad de Glifosato que se echa sobre los campos, porque las malezas se hacen resistentes a él. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar al Glifosato potencialmente cancerígeno. El Estado de California, en los Estados Unidos, acaba de señalar en estos días que según sus estudios académicos el Glifosato es cancerígeno y ordenó que todos los envases en los que se vende Glifosato tengan una leyenda, una etiqueta que señale su condición de cancerígeno. En el documental, Nuestros hijos nos acusarán, un investigador señala que la diabetes, el cáncer, la infertilidad, los abortos espontáneos, son todas enfermedades modernas y relacionadas con la contaminación. Y dice que esta generación de niños, la actual, es la primera en la historia moderna que es menos saludable que la de sus padres. ¿No será hora que discutamos y conversemos de verdad sobre el Glifosato? Hace mucho tiempo, para mejorar los rendimientos de sus campos, el hombre encontró ayuda en la química, en los fertilizantes, en los insecticidas y en otros compuestos que sirven para recuperar nutrientes y expulsan plagas. Pero sucedió que aquello que originalmente iba a ser un complemento, se fue convirtiendo en una norma. Se transformó en una rutina básica de la producción agrícola, sin que nadie tuviera demasiado en cuenta qué consecuencias tendría todo esto sobre los suelos, el aire y principalmente la salud. Estamos ante una situación muy grave desde el punto de vista de la salud pública, no solo por la transición epidemiológica que estamos viviendo, sino por lo que significa a futuro el estar trabajando con tanta intensidad sobre los cuerpos actualmente con una química dañina para la vida. Pero la esencia de echar de todo sobre los cultivos no varió. Y un día se descubrió que no solo se estaba envenenando la tierra, las aguas también. Todos los sistemas ambientales están conectados de una u otra manera y eso implica que cuando llueve, el agua se mueve por sobre la superficie de los campos y alimenta los arroyos. Es típica después de una lluvia que uno ve que los arroyos corren más fuerte, tiene mayor color y eso se debe a que son aguas que conectaron los campos con el arroyo. La llegada de los transgénicos, cultivos genéticamente preparados para ser resistentes a los pesticidas, hizo el resto. Ahora sí que se podía echar todo tipo de venenos sin que el cultivo deseado no se viese afectado. Empezamos a encontrar una fuerte presencia del hipotiroidismo como segunda enfermedad prevalente, o sea la segunda enfermedad crónica más frecuente en estas regiones. Y hemos visto cómo han empezado a aparecer, a medida que avanzamos en el tiempo, enfermedades que antes no tenían tanta presencia, como los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas y enfermedades oncológicas. Nadie niega que la fumigación a mansalva ha traído consecuencias gravísimas para la Argentina. Tanto que nuestro país tuvo una participación activa en la Haya, en lo que fue el primer juicio internacional contra Monsanto por ecocidio. Es una figura que intenta expresar el daño sistemático, programado y persistente sobre los ciclos que permiten la cadena de la vida. El glifosato, ese veneno menos agresivo que Monsanto creó para proteger las semillas genéticamente modificadas, se distribuyó como agua. Y a medida que las plagas y malezas se hacían resistentes a ese veneno, se fueron aplicando más dosis. Tenemos que saber dónde estamos parados y si hay cuerpos de agua que están muy afectados, hay que diseñar políticas productivas específicas para ese lugar, para mitigar, darle tiempo a que el ambiente recupere. Y si hay lugares que están prístinos, diseñar políticas para conservar los prístinos. Hoy vivimos en un país sobre cuyo suelo se arrojan 250 millones de litros de agrotóxicos por año. Convivimos con un sistema que no funciona sin envenenar poblaciones enteras. ¿Será posible producir a escala sin semejante volumen de toxicidad?